Los Ángeles son hileros Una exclusiva más de Publicidades Chato El que representa en Mix de Capa, Guerrero Y otra exclusiva más de Migue Campos El que representa a pie de Tierra Blanca De parte del Chato Yo aquí llorando de un río Mandándome al olvido Que cosa más injusta amor Tuviste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías disociado Estaba desansiado No es justo no beber Oh, 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 oh Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Oh, 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 oh Bebé, te lloré todo un río Bebé, bebé Bebé, te lloré a reventar Bebé, bebé Oh, no, no, no No tienes corazón No te vuelvo a amar No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré todo un río Y para mi flaquita Allá en Guerrero Y te amo Y con mucho sentimiento Para ti, mi amor Flaquita Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Yo en el suelo mojado No es justo no beber Oh, 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 oh Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Oh, oh, oh Los ángeles son hideros El sentimiento sigue Con publicidades Peter Gómez Y mi carnal Yugi Y Chalpa Guerrero Publicidades Jimmy Organización Leyendas de los éxitos S. José Carpio Diseños Snook Aún puedo ver El tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame Espérame Que el tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Aunque difícil es Vivir sin tu amor Para los dos amores Margarito y Mauricio De su mamá Aurelio Y la ciudad de México Necesito oír tu voz Para poder vivir En este mundo vacío Que estremece mi alma Porque ha sido en mi vida Mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu maldito orgullo Pudo más que yo Te alejaste sin siquiera Darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo A esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad Vale más que la palabra Toma Nunca olvidaré Te alejaré Las noches cuando me decías Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida Te recordaré Una vez más Para que lo bachatee El famoso indestructible Johnny Lios Hasta Baltimore, Maryland Y todos los indestructibles Del sabor Los equisolideros Y esto se va Hasta Manhattan, Nueva York Para que lo estrene El niño de la cumbia Emanuel Jiménez El famoso Joker Y para la niña más hermosa En Aquipa Guerrero Gracias por estar estos dos años al lado Princesa Iris Te amo Hoy de tu niño Emanuel Jiménez El famoso Joker En Azoshuka Guerrero Esto es un éxito más Para que lo presenta bien chingón En Azoshuka Guerrero Y en Nueva York El niño de la cumbia Emanuel Jiménez El famoso Joker ¿Qué puedo hacer Para olvidarte? Vida mía Si tú en mi mente Y en mi alma Ahora estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello Del recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más blanco Que la nieve El beso aquel Más dulce Que la miel Palabras tristes Recuerdos Que en mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Viviré Palabras tristes Que en mi mente Vivirá A pesar A pesar Que me quisiste A pesar que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Vivirá Palabras tristes Y hoy conmigo, tú no estás Porque eres lo mejor que haya pasado, mi princesa Iris Te amo mucho, de tu niño Manuel, el famoso Joker Allá en Ashoshuka, Guerrero Y porque te extraño mucho, mi princesa Iris Gracias por compartir estos dos años a mi lado Hoy lo dice el niño de la cumbia, ese Emanuel Jiménez El famoso Joker, allá en Manhattan, Nueva York Y en Ashoshuka, Guerrero Palabras tristes Que mi mente vivirá A pesar que me quisiste Y hoy conmigo, tú no estás Los Ángeles Soñeros Y esto es para Gerito Rodríguez Y su amor, y Luisa Ayala Hasta Sochapa, Guerrero Y con mucho amor Seguimos haciendo éxitos con publicidades Y esto es para Gerito 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 ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida Si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchina este cuerpo, no más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste en mi vida, para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenara Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, si nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchina este cuerpo, no más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Y el saludo va para Daniel Junca Y por en fin, Nueva Jersey Y toda la banda de Guatemala en USA Los Ángeles Solteros Y este es un éxito más Del sonido Smiley Boy De Fernando y Mario Y su DJ, el Fierro Mix Y todos los fierromaniáticos en Brooklyn, Nueva York Cuando estabas junto a mí Casi a punto de partir Algo quisiste decir Que ya no eras para mí Cuando estés lejos de mí Y no te sientas tan feliz Llora y piensa siempre en mí La tristeza te dirá Baby Si tú me quisieras Cómo te quiero Ven junto a mí Baby Baby Si tú me quisieras Cómo te quiero Necesariamente así Pero el tiempo ya pasó El error se terminó Los Ángeles Sonideros Y este es un éxito más Del sabroso Jainito Ortiz Y su flaquita hermosa Crisanta Sonido Astro Rey Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Ya no Y nuevamente el famoso Yotti Desde Manhattan, Nueva York Y toda la organización Indestructibles del sabor Los Ángeles Subineros Y esto para que lo bachatee El famoso indestructible Johnny Ríos En Baltimore, Merida Y todos los indestructibles del sabor Báilenlo He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol De mí de repente el horizonte Está distante como tú Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Y una vez más En lo bachateo indestructible Chato Galvez Hasta Miguiste Campa la Bella Y los indestructibles del sabor Los Ángeles Subineros Una exclusiva más Para la nueva organización Sin miedo al éxito México y USA Y este saludo se va Para toda la familia Lozada México y USA Esperando solo por este amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino A enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga Y nada más Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Los Ángeles Soleros Y este es un exclusivo a más El famoso Díaz En Aguantepeque Pueblo Para todos los enamorados Y decepcionados Nada más no lloren Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un par Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy agrado en un bar Desesperado En el olvido En el olvido Amor Estoy agrado En un bar Un éxito del original El famoso Jordi Representando y controlando Aguantepeque Pueblo del Salvador Este saludo es para Edith Peña Hasta San Antonio Maquillitos Puebla Sé que te buscan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte el corazón Ven y sácame de este bar Estoy agrado Estoy clavado Estoy herido Estoy agrado en un bar Desesperado En el olvido En el olvido Amor Estoy agrado En un bar Un éxito más La publicidad de Cielo Luna Y la organización Villanos y Villanas del Sabor En Guerrero La niña de los ojos bonitos En Feili En todo tu peco En Guerrero Y la organización Villanas y Villanos del Sabor ¡Gracias!